Adolfo León López Allá en esa región, donde llegaron ellos, el gobierno no ha cumplido, el gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada, las construcciones y mucha logística, falta completamente toda la logística ya, viene el solo potrero y no tiene absolutamente nada Uno de los grandes problemas es la falta del agua El problema del agua no es tanto como el problema del agua, el problema es donde se metieron ellos, ellos como no tienen donde cubrirse se metieron hacia el agua de la montaña Y el agua de la montaña es donde se abastece el agua, los corregimientos de Madrigal y de Jido y tres veredas más ¿Esto ha llevado a que ustedes piensen como comunidad y como grupo que ya se está desmovilizando en hacer un plantón en contra del gobierno nacional? No, claro, es que nos toca a nosotros levantar esa voz de protesta porque es que es la comunidad que se va a caer sin agua Si ellos siguen la deforestación, porque ellos están deforestando porque no, como no tienen cambuches, no tienen donde hacerse, están arrancando palos para hacer sus casitas de ellos, donde vivir Es diferente cuando ellos hacían en el monte, en cualquier parte está bien que lo hagan, pero es que allí es diferente porque llegaron casi 200 y van a hacer 200 casas y van a tumbar toda esa parte de la montaña donde nosotros decimos el agua Bueno, son más las problemáticas, así como hay personas que están a favor de la desmovilización y la llegada de los miembros de la FARC a este municipio, pues también hay personas que están en contra Estas son las voces de la comunidad aquí en Paso Noticias Pues que están muy atrasados los acuerdos del gobierno, no ha cumplido en la zona, está muy mal, no se han cumplido todos los acuerdos Y la gente que llegó no está bien ubicada, entonces, pues me parece mal de que el gobierno no cumpla con los acuerdos para esta gente Bueno, en primer lugar, pues, este es algo que se ha estado esperando siempre porque este ha sido uno de los municipios muy afectados por la violencia durante todo este tiempo Y la gente ha estado a la expectativa y con ganas de que esto llegara rápido, pero también se ha generado un poco de negativismo frente a que el Estado no ha respondido como se esperaba La gente tenía otra expectativa, otra aspiración frente a lo que es el desenvolvimiento del proceso de paz Siempre se ha dicho que el proceso de paz tiene que llegar para que sea real, tiene que llegar con inversión social Y como lo acaban de decir, quienes han estado interveniendo en este evento, pues realmente las condiciones aquí son muy precarias En cuanto a vías, infraestructura vial, infraestructura educativa, locativas, en cuanto a agua potable, saneamiento básico El medio ambiente también está un poco destruido por la falta de recursos para la compra de predios Entonces, aquí hemos estado afectados en salud, la salud está muy deteriorada Solamente tenemos un centro de salud aquí en la cabecera municipal, más no en los corregimientos y veredas Entonces, eso ha sido muy precario Pues, por parte del proceso de paz, yo diría que eso está bueno Yo los felicito, también agradezco la visita del señor ministro aquí a Policarpa Para que se den cuenta cómo nosotros vivimos los campesinos Quiero que todo lo que están hablando no quede en palabras, sino que se comprometan a cumplirnos con lo que ellos nos están diciendo